Furia Negra nació en el año 1960 en México. Debutó como luchador en la década de 1980. Su nombre de luchador sería Furia Negra. Es hijo del luchador Gunga Khan y hermano de Kublae Khan. Ha luchado en muchas partes de México. Ha estado en luchas de apuestas como cuando venció a Guerrero Blanco para desenmascararlo. Gracias por ver el video.